Un experimento que hemos hecho. Este póster está hecho sobre los resultados, las construcciones y todos obtenidos sobre el experimento. La introducción. A continuación, vamos a resumir el experimento. Los ingredientes del experimento son agua, un recipiente, un tornillo, una vela, una manzana y una cuchara. Y un colcho. Se quedaba en medio el agua abajo y la ceita arriba. Y luego la vela y el tornillo se hundían y la manzana en el colcho flotaba. La metodología que hemos utilizado ha sido trabajar todos genéticos, repartiéndonos las tareas y haciéndolo en clase lo que podíamos y lo que no lo terminábamos en casa. ¿Y los resultados? Claro, los resultados que hemos tenido en el experimento han sido de los elementos líquidos, el aceite se ha quedado abajo, el aceite se ha quedado arriba, la miel abajo y el agua en medio. Y los resultados, esto es sólido. El colcho se ha quedado flotando y la manzana, no, el colcho se ha quedado flotando con la manzana y la vela y el tornillo se hundía. Aquí tenemos unas fotos que a lo mejor aquí no se puede ver bien por el proyector, pero está aquí que se ve la miel, el agua, el aceite y aquí están el corcho, la manzana y la vela y el tornillo está por aquí abajo. Como podéis ver, la manzana y el corcho y la vela se ha quedado arriba y el tornillo se hundido. Este ha sido el experimento, úsame.